Hola, yo soy Edgar, damas y caballeros El día de hoy, nada más y nada menos Estaremos consiguiendo Cinco vehículos de la Fórmula 1 El teto Frankin, como no Como no, el teto Frankin Guapo, guapo Estamos listos para obtener El siguiente vehículo, miren esto nada más 3, 2, 1, tenemos la ubicación Del primer vehículo que se encuentra Les voy a decir, pero no vayan a ir a buscarlo Porque el auto se encuentra Nada más y nada menos Que en el campo de gol Vamos a entrar, hay bastante seguridad Hay varios autos, es como una expo de vehículos Vamos a entrar por aquí Vamos a ponernos algo En la cabeza Una gorra, unas lentes Sí, claro que sí Estamos listos para obtener El primer vehículo, vamos a ver Debería estar por aquí Vamos a ver, voy a entrar tranquilamente Agarro esto, me voy a hacer pasar como Una persona normal Una persona que viene al campo de golf Ok Y allá están los vehículos El primero Buenísima, buenísima ¿Qué pasa Juan? ¿Cómo está la tía? Ahora, no, 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 ¿saben qué? Me voy a acercar un poco más Guardo eso, guardo eso Me acerco un poco más lentamente Y lo voy a estacionar donde Pues todavía me tanto la atención Ah, donde están los carritos de golf Yo voy por mi super auto Tenemos que tener cuidado Puede haber gente encubierta Puede haber gente encubierta Les dije, les dije, les dije Ahora yo tengo que salir corriendo Por este vehículo Viene otro, eh De seguridad privada Les dije ¡Hola! Corro, 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 corro Ahí está Eran tres lugares Uno, dos, tres Ahí está la poca de billetes ¡Vámonos! ¡Wow! Auto Número uno Conseguido Espero no le vayan a hablar a la policía Por favor Yo paso por aquí ¿Cómo se maneja un auto de Fórmula 1? Creo que esto Es mucho mejor de manejar ¿Saben? Porque es sumamente profesional el manejo ¡Wow! Se maneja super bien ¡Oh, no! Ya sabía Eso no iba a ser tan fácil Una estrella Pero bueno Una estrella Está complicado Me lo puedo quitar muy fácilmente Entonces yo voy a seguirme el camino No, 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 no Lo almaceno en el garage Damas y caballeros El siguiente vehículo se encuentra almacenado En un hotel Y el hotel es un hotel oculto No, secreto Muy poca gente lo conoce Está justamente por aquí ¡Oh! Ahí está, ahí está, ahí está Miren Voy a intentar no quitarme el casco Voy a lanzar el dron Listo, estamos con el dron Este es el hotel Aquí está Eh... HSV Creo que así se llama ¡Oh! ¡Wow! Cuánta seguridad 1, 2, 3, 4, 5 Y ahí están todos los autos estacionados ¡Hala! Sí, miren Están sumamente equipados Cuidando prácticamente todos los vehículos Acá hay otro No puede... Ok, creo que de aquí no es buena idea Voy a bajar dos pisos Sí, ¿dónde está? La policía va a llegar Me tengo que apresurar Perfecto Perfecto, perfecto, perfecto ¿Cuántos de seguridad había? Como 4 o 5 tal vez Ok, no va a ser un problema para mí ¿Cómo es que me bajé tantos pisos? Yo solamente iba a bajar dos Vamos, agarramos esto Dos estrellas en este momento Hemos acabado con toda la seguridad De estos Fórmula 1 ¡Wow! 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 Tranquilo, ¿eh? Tranquilo, Edgar Esto vuela El vehículo es sumamente veloz Sumamente veloz 15.000 likes Y traigo carreras Con autos Fórmula 1 Así es ¡Vamos! Vamos a meterlo por aquí ¡Eh! ¡Listo, eh! ¡Listo! 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 ¡Woohoo! Siguiente vehículo Nos está esperando El siguiente vehículo De Fórmula 1 Está resguardado Por la mayor seguridad De todo GTA V Y es Chabelo No, no es cierto No, pero bueno Si está resguardado Bien Pero no por Chabelo Voy a intentar La mejor manera de entrar Sin que me detecten De hecho Me voy a preparar ahorita Literal O sea Me voy a poner una máscara De luchador Porque soy un luchador, ¿no? Y la entrada es justamente Por aquí abajo No puede ser El nivel de que tienen De seguridad O sea Me voy a inventar al carro Y si se puede abrir Va a ser lo mejor del mundo, ¿eh? ¡Oh! Si se puede Me detectaron He podido entrar con la blindada Lo bueno es que me puedo resguardar Aquí justamente ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Listo? ¡Oh! Queda uno ¡Oh! ¡Vámonos! Tengo el auto de Fórmula 1 ¡Uh! A ver, a ver, a ver ¡Oh! ¡Wow! ¡No juegues! Va sumamente veloz Aparte el frenado Es increíble Me encanta Me encanta El tercer vehículo Nada más, ¿eh? Nada más Para que vean Llegando a la cuarta posición Donde ahorita actualmente Se ha armado la carrera De Fórmula 1 Tipo Monaco De bajo presupuesto Obviamente Vamos a ir por aquí Ahí están los vehículos Ahí está toda la gente Va a haber seguridad Va a haber gente bailando De fiesta Viendo a ver Quien gana la carrera Dron al aire Dron al aire Repito Hola A ver ¿Cuánta seguridad tenemos Solamente aquí? Uno Dos Tres Y ya es todo Ok Va a ser mucho Más fácil de lo que yo pensé Acerco, más acerco ¡Oh! Queda uno Queda uno ¡Oh! Listo Agarro el vehículo Nos subimos Y ahora sí ¡Vámonos! En este momento Cuento con tres estrellas ¿Saben por qué? Porque era la carrera Más importante De todo GTA V Y yo he agarrado Un vehículo de esos Pero bueno El auto es sumamente veloz Creo que me dará tiempo Para llegar a mi casa Están resguardando mi casa ¡Oh! Lo perdí ¡Oh! ¡Ey! Están resguardando mi casa ¿Cómo se dieron cuenta Que era yo? Si traigo la máscara De... De... No sé ¡Hola! ¿Qué tal, brother? Abre la puerta Gracias ¡Tararán! ¿Qué extraño es esto, no? Voy a todo motor Porque Estos vehículos Se van a ir muy rápido Ya que simplemente Llegaron a cargar gasolina Combustible Y se van a ir Yo voy a bajar Lo más rápido posible En mi super ultra mega vehículo Indestructible Funciona, ¿no? Es lo importante A ver La tienda está justamente por aquí No importa, no importa Ok No es esta tienda Entonces están justamente por acá Ok, ok, ok Dejo mi vehículo por aquí Que ya no funciona, ¿no? Ahorita voy a tener uno nuevo Ahí va la policía Así que Ok Miren Es lo que les decía Vienen en convoy Vienen juntos todos Ahí está el que está cuidando el vehículo Me imagino Porque van a las carreras Es un grupo de De personas Un grupo de personas Que se reúnen Van juntas Y todo Así que vamos a ver Cuál es el nivel de dificultad Para obtener ese vehículo Que miren ¡Tarán! Vamos a ver Vamos a ver Solamente tenían ese cuidado Lo tendrían a otro ¿Tendrían a otro? Oh, oh Listo, 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 listo Vean Tienen un montón de vehículos La policía está llegando justamente por mí ¡Hala! Este está bueno, eh Vean la cantidad de vehículos Deportivos Fórmula 1 De rally Absolutamente De todo que tenían Para ir a sus competiciones Pero ahora Es mío Tenemos que llevarlo Sacar todos los autos Espero ya sean arreglados Se ve muy, pero muy épico En primera persona, eh Conduciendo un Fórmula 1 En GTA V O sea, todo ¿Qué han de pensar mis vecinos? ¿No? Así como de ¿Por qué trae tantos autos? ¿Quién es ese tipo? Ha de estar súper loco, ¿no? Mucha gente me pregunta Oye, Edgar ¿Dónde estás guardando Todos los vehículos Que has obtenido? Amigos Amigos Amigas A ver Amigos Es secreto, eh Es secreto Luego lo contaré Luego lo contaré Ahorita solamente estoy esperando Perder a la policía Para que se lleven este Hablar con el que me está reparando Los vehículos Y enseñárselos En la parte de afuera Pero pues simplemente Hay que esperar a la poli, ¿no? Listo Policía perdida Ahora sí Le voy a hablar Al cuate que me los arregla Y ya se los muestro Están listos Para este momento En 3 2 Franky ¿Por qué tan le llegan Te hermano? Ya lo verán Ahora Volteamos En 3 2 1 ¡Tarán! ¡Vean nada más esto! Mi favorito, eh Me encanta Más de 9999 likes Ahora mismo Compartelo con tus amigos Sigan en mis redes sociales